Con la presencia de personal de la PRODEUER, quedó instalada formalmente en la Comisión de Regularización de Predios en el municipio de Villacorona. De acuerdo a datos de esta Secretaría, desde el 2014 que se modificó la ley, en el municipio de Villacorona no se ha realizado ningún movimiento para iniciar trámites que lleven consigo regular predios y dar certeza legal a quienes habitan los mismos. Esta situación preocupa al presidente municipal, por lo que dijo que a la mayor brevedad posible se iniciarán los trámites para revisar cada uno de los fraccionamientos y ver la viabilidad de cada uno de ellos. Sí, Alejandro, ya se instaló la Comisión Municipal de Regularización y como lo mencionas, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Nos comentaba el personal de PRODEUER, que es quien lleva este tema, la ley se hizo en el 2014 y desde la fecha hasta la actualidad no se ha regularizado ni un solo predio en el municipio de Villacorona. Entonces, pues tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Y, pues bueno, eso va a beneficiar a todas las familias que no tienen certeza jurídica en cuanto a sus predios. En ese sentido, René, ¿han ustedes visualizado alguno de los fraccionamientos? Digo, también hay que ser muy honestos y muy realistas, ¿no se van a fraccionar o a regularizar todos en un solo año? No, digo, ya varios fraccionamientos se han acercado con nosotros, que están ya ellos buscando la regularización, pero obviamente cada uno tiene una particularidad exactamente, entonces vamos a tener que ir analizando de uno por uno y de predio por predio, pues para llevar a buen fin esta regularización, ¿verdad? Aquí la comisión hace un primer análisis, después se turna a la proteura a nivel estatal y ya una vez que ya se tienen los dos dictámenes, pues ya se ve si es factible o no y se pasa a Cabildo, pues para las aprobaciones. En esta primera instalación, ¿cómo viste la actitud de los regidores? ¿Hay preocupación también por parte de ellos para poder llevar a cabo, pues, las diferentes reuniones de comisiones edilicias y, bueno, el posterior regularización de algún predio? Muy bien, todos en muy buena exposición, creo que todos estamos por el bien de la población del municipio de Villa Corona y la instalación de esta comisión, pues, va encaminado a eso y también para el mismo municipio, porque hay algunos predios que son propiedad del municipio que no están tan bien regularizados si no tenemos los certificados y también eso nos va a ayudar para ya tener certeza jurídica sobre esos terrenos. En este momento, ¿ya has tenido algún contacto con algunos de los directores o encargados de los proyeccionamientos para que se acerquen? ¿Cuál sería la metodología? ¿Hacer reuniones en posteriores días o qué es lo que...? Mira, esta primera sesión fue solamente la instalación. Se va a trabajar en el reglamento, que es el que nos va a dictar cómo va a ser el procedimiento y, pues, bueno, ya una vez con eso, pues, vamos a ir identificando los fraccionamientos o los predios que sean susceptibles a esta regularización. Pero te comento, ya hay muchos que por iniciativa propia ya se han acercado. De hecho, ahí mismo en la instalación hubo un fraccionamiento que ya estuvo ahí presente con algunos pobladores del mismo, pero sí, digo, primero vamos a trabajar en el reglamento para ya tener las bases y las reglas de cómo regularizar. De cómo va a ser el procedimiento y, pues, bueno, yo creo que iniciaremos con los que tienen la propia iniciativa y ya posteriormente vamos a ir buscando los demás que no están regularizados.